Mar Mar Has visto al mar Como siempre se nivela Después de una tormenta Flor Has visto al sol Como deja esparcir sus rayos No es egoísta para dar Sobrevolar Mirando la vida pasar Sobrevolar Buscando un lugar para estar Sumido en un rincón Escalando el paredón Esquivando el péndulo de un reloj Esclavo a un tiempo sin perdón Viste el alba al despertar Viste nubes que al pasar Nublaron tus días Lluvieron tu vida Lluvieron tu vida Sobrevolar Sobrevolar Mirando la vida pasar Sobrevolar Buscando un lugar para estar Buscando un lugar para estar Sobrevolar Mirando la vida pasar Sobrevolar Buscando un lugar Buscando un lugar para estar 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 Sobre volar, que la vida va a pasar, sobre volar.